No puedo negar que yo estoy loca por ti, atontada hasta morir No puedo negar, no puedo negar que sin ti yo viviría llena de melancolía No puedo negar, no puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal, no puedo negar Tú eres mi persona amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy mujer apasionada, de alma transparente, algo alucinada, algo inconsecuente Pero destinada para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi amor No puedo negar que te quiero hasta el final Para el bien y para el mal No puedo negar, no puedo negar Tú eres mi persona amada, eres mi alegría, la ilusión sacada de mi fantasía Lo que yo soñé para sobrevivir Yo soy mujer apasionada, de alma transparente, algo alucinada, algo inconsecuente Pero destinada para ser feliz Es amor Que nace conmigo y me ayuda a seguir así Que quiere pensar solamente en ti y en mí Que sabe instintivamente lo que debe hacer Es amor Que vive con tu nombre puesto en mi corazón Que sabe que vivir contigo es mi solución Y finalmente te he elegido como mi amor No puedo negar, 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 no